El jefe de Estado cubano visitó este martes en Moscú la sede del Consejo de la Federación de Rusia o Cámara Alta del Parlamento, donde fue recibido por su presidenta Valentina Madvienko. Luego del saludo de bienvenida y la firma del libro de honor del Senado ruso, el presidente cubano inauguró la exposición colectiva O Habana Tránsito, un conjunto de obras de pintores de esta gran nación euroasiática que durante años han reflejado en sus lienzos, estampas de la historia y la cultura cubanas. Una muestra y su correspondiente libro de fotografías que durante tres años ha estado itinerante por Rusia, dedicada al medio milenio de La Habana y al aniversario 60 de las relaciones entre Cuba y esa nación. El mandatario cubano al expresar su sentir dijo, lo hacía emocionado ante las múltiples sorpresas que siempre le ofrece Rusia, entre ellas esta exposición inspirada en Cuba. La presidenta del Consejo de la Federación de Rusia manifestó al jefe de Estado cubano la voluntad de estrechar los vínculos culturales entre ambas naciones, en la que sus pueblos están unidos desde hace más de un siglo por su historia.